What the... What? Daska What the fuck? Ahí vienen Yuhuu Y pasa MongoFriends Bienvenidos a MongoLongo en un nuevo capítulo De Grand Theft Auto V Nos habíamos quedado justo aquí Oh shit Que se habían reconciliado, bueno, más o menos Ah, fucking medias Eh, a ver qué Claro que sí Claro que sí, chavalín Eh, no sé, tíos ¿Qué debo hacer? ¿Qué coño debo hacer? Para que sigan las misiones por aquí Es que ya estamos llegando casi al final Voy a ver a la mujer Si está por aquí Volvete a reconciliar Le decía, Alan Oh, se ha cerrado la habitación, la niñata Ah, no, está aquí Hola, niña ¿Qué coño tienes aquí? Dame la droga ¿Dónde está la droga, niñata? Hola, se le ve las bragas Cuidado Oh shit Se le ha metido por el culo el... El de esto del mapa Joder, Michael Es su padre No puedes hacer esto Es un fucking pervertito, Michael Vamos a ver Señora 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 Vale, voy a guardar, tíos He estado mirando el asunto de Chip Peterson Creo que tengo algo Vamos a llamarle, a ver ¿Qué es lo que pasa? Oh, comunica, tío Vamos a ir con Franklin, a ver Ah, si están al lado No me jodas Estamos al lado, tío Ok, amigos Sigue al arquitecto Y consigue los planos Pero síguelo Ah, vale, ok Vale, vale Va solito, eh Está andando solito Yo ni lo manejo Ok Thank you Inspección Arquitecto en el recinto Ok, vamos a ir así No muy cerquita, ¿vale? Para que no sospeche Siempre que entro en una mierda de estas Me recuerda a Watch Dogs Tío, a una A una de las misiones de Watch Dogs No sé por qué Pero bueno Podríamos picharle las ruedas Para luego Por si hay Persecución ¿No? Pero bueno Ya he desistido, eh En cambiarle ropas Porque es que A cada capítulo, tío Cambian ropas solos Y hacen lo que le sale De los huevos, tío Pero bueno Mira que andares, ¿no? ¿Qué andares tienes, Franklin? Todo chulito, eh Ten, ten Ah, ok, ok Yes, yes Yes I am ten to zero, motherfucker Oh, cuidado Va para arriba, eh El arquitecto Cuidado Ok Dejamos que suba primero Ahí está Vamos a subir nosotros ahora No vaya a ser que nos vea subir Activa la The Ocean Shower Activa The Ocean Shower Que por cierto Aquí ya hemos estado Tiroteando como putos locos En un asesinato especial Que me pidió Que me pidió Eh Trevor Ay, Trevor, Rester Ok, lo que tú digas Por aquí no Tendré que ir Por donde están estos también Que no creo que me digan nada Porque, claro Llevo un casco Llevo casco Déjenme pasar Llevo casco Consigue que el arquitecto Te dé su maletín Oh my god Aquí viene la paliza, chavales Arquitecto Dame el maletín, cabrón Tasca Reventado, tíos Ya está Así de fácil Se consiguen las cosas Qué hablar, ni qué hostia Bueno, hostia, sí Por detrás Popa Y ya está Oh, qué bonito, tíos Qué bonito Qué guay Hasta brilla la noria Y todo Cuidado, no te entretengas No te entretengas Franklin, va Vámonos Dejad pasar al arquitecto Sí, qué pasa Se ha convertido en negro No veis que da mucho el sol Aquí arriba, joder Hombre, ya estoy A perceden los rayos Violeta Y de su puta madre Venga, vámonos Salimos del recinto Tranquilamente Aquí no ha pasado nada, chavales Aquí no ha pasado nada Venga, el puto casco ahí Que se vaya Que se vaya a la mierda El ferrocarril, ¿no? El tren, si pasa Que por culo Está muy lejos esto Porque si no Ah, no está No está tan lejos, tío Vale, estamos llegando, chavales Ahí le metemos con esto Todo chulo Que gira muy bien Aparcamos Ahí Por nuestros intereses Y subimos para arriba Con el maletín Vamos allá ¿Qué pasó, putos? Lo traigo Ah, ah, ah Oh, 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 maybe I am Here's what I think We have two options The new security software Goes into containment mode In case of emergency, you know Earthquakes, mudslides, acts of God So you can plant some fire bombs They go bang The emergency call goes out We hijack it Show up as firemen y luego grabamos la cifra de contenedor, o que podríamos hackar el sistema en el sitio. Vamos a entrar por aire, espero que no nos salamos a demasiada resistencia física. Parece relajante, o sea la bomba en el oficio de una división de psicólogos corruptos o derrotando uno de los sistemas más complejos de seguridad mundial usando nuestras habilidades de trabajo de ninja, ¿eh? Sí, ni, 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 ni. Si te favoreces la opción de la bomba de contenedor, vas a entrar con el ID de la janitora que te agarraste. Será en la noche cuando la mayoría de los trabajadores están deslizando. Mocca el lugar y planta las bombas donde nos necesitan. ¿Sería? ¿Tengo una bomba? Sí, sí, realmente. Ellos te encargarán en las cámaras si estás jugando. También necesitas una bomba de fuego para aparecer cuando las bombas se deslizan, y un carro de descarga en un lugar quieto cerca del tribunal, para que puedas torcer la bomba y salir. El carro no tiene que ser algo especial, no debería haber nada de calor. ¿Qué tal de otra manera? Con las habilidades de ninja? Si elegís esa forma, no estarás usando las herramientas de janitora, pero cuando tuvimos que cubrir todas las bases, tus FIB paymasters te tendrán a darles con un choc y un piloto. Si volas muy arriba del edificio, paracuitas en, y obtienes acceso a través de la pared aquí. Si necesitas ser armados con los ojos, por lo que la mierda se deslizan. Mocca o paracuitas? Wow, estás haciendo esta decisión muy difícil. Haynes nos ha dado el dinero de la pared del trabajo de Polito para retirar esta misión, y la crew será pagada por eso, y nosotros mantenemos el cambio. Entonces, ¿qué va a ser? Ok, yo prefiero esta a la de bomberos, tío. Yo prefiero la A, porque la otra es que es en plan ir a ir con el helicóptero a saltar y empezar a disparar, ¿no? La otra como que parece que tiene más cosas así para entretenerte. Vale, como el dinero me importa un huevo, pido el más caro, el que se lleva más tajada. Y ya está. Y aquí, ah, vale, que hay más. Este, Hugh's Legs, venga, este mismo también. Bueno, debería estar bien. Él tiene unos escuelos más en él. Ok, eso todo se vea bien a ti. Estás robando el FIB aquí. Sí, está todo correcto. Confirmado. Tenemos que pillar aún el coche de bomberos. Cabrón. Bueno, pillar el coche de bomberos, ¿verdad? Y pillar otro coche normal y corriente, que no esté buscado por la policía, ni tenga multas, ni... Ni mierdas. Ahora voy a pillar... Mira, me voy a la S. Voy a pillar un taxi. Necesitamos un camión de bomberos, me dice Lester. Necesitamos una llamada de emergencia falsa. O localiza uno en el parque de bomberos. Lo que te venga mejor. Nada, llamamos. Hacemos una llamada falsa, tíos. Pero ya que estoy aquí, lo siento, me voy a la misión. Me voy a la S esta. Ya está. Creo que es Salomon, ¿no? Salomon. Mira, Michael, me alegro de que volvamos a estar juntos. Espera, tío. Me alegro de que juntos ya esté solucionado. Después de lo que hemos pasado, no podía renunciar a la familia. Si eres terrible, no vas a cambiar. Pero sí, eres terrible, pero no vas a cambiar. Pero quiero enterrarte cuando llegue el momento siendo tu mujer. Deja de ponerme en los cornos, deja de andar con esa gente y deja de meterte en los ríos de siempre. Vuelve a ser el gordo deprimido que iba a la terapia y al que tanto querías. ¡Hostia puta, tía! Seguro que el mar te relaja. Besota, que te pides. Pesa. Haz con Solomon, chavales. A ver qué quiere el abuelito este, que nos da misiones chulas. ¡Oh! Cochazos, ¿eh? Cuidado. Cuidado con la tontería. Qué cochazos que llevan aquí, ¿eh? Los de Hollywood. The Hollywood. Richard Majestic. ¡Wow! Impresionante. Ojo de puta, me debes mucha pasta. Ojo de puta, me debes mucha pasta. ¿Qué estás hablando? Mira, la película está casi terminada, así que si la plaza se apretan ahora, los inversores, que nos significan, obtienen una gran tasa de insurgencia. En el momento, puedo usar eso para obtener el otro mayor compartidor, o el viejo tío, hijo de puta, para acceder a despejarse este relicón y dejarme redevelopar el área para condos. Y en esta economía, la ciudad va a dejarme construir libre de rentabilidad. Puede incluso obtener algunas rebajas. Es una cosa brillante, y es todo gracias a ti y a Molly Zai por los detalles de la política de insurgencia. Michael, ellos nos matan, los zapatos. Y aún no tienen zapatos. Wolves y turd's clothing. No te lo tomes demasiado, señor Richards. ¿Vas tú nunca un ser humano? Look, la gente usaba gustar películas, ahora ellos usaban, ¿qué? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. No te preocupes por mí. I'm a very spiritual person, I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. ¿Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can we do something? At least, let me finish the picture. Then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. ¿Qué hace el otro puto yoga? ¿Qué hace el otro puto yoga? She is taking the only copy offshore. Somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, ¿can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Toma. Vamos, vamos. Vamos a por esa asquerosa. Al aeropuerto, venga. Sí, señor. Bien, Michael. Dos kilómetros y pico. ¿En serio? La tía no ha recorrido tanto. No ha recorrido tanto la fucking motherfucker esta. Mierda, qué pena que nos llevemos a Franklin, man. Para hacer aquí el boom. El super mega efecto, man. Ok, tenemos aquí esto. Perfecto. Me está llamando Debbie. ¿Qué quieres, hijo de puta? Me la suda. Tú sabes a la gente que he matado, cabrón. ¡Oh, shit! Es que no se puede leer, machos. Vete, vete, se conduce. Joder. Nos lo avisan por televisión. No mires el móvil y vete se conduces, coño. Mierda, ahora gira esta mierda para el lado. Uy, casi me cargo al nigga, man. Joder, es que se me va para el lado el coche. Está la rueda jodida, ¿o qué? La de adelante, ya. Bueno, más o menos. Cuidado, bitch. Cuidado, motherfucker, bitch. Ok, man. Vamos bien, amigos. Vamos bien. Bueno, no hay tiempo ni nada. Podría irme por ahí a hacer cosas y todo. Ja, ja, ja. Pero bueno, cuanto antes lleguemos y antes pasemos esta misión, antes recuperaremos la película. Y podremos hacernos de oro. Pero... Cuidado. Persiga a Molly. Ahí está la asquerosa. Se me va, tío, ahora el coche, joder. ¡Uy, shit! La poli, eh. Cuidado, la poli ayudándola, ¿o qué? ¡Ah, no! Joder, que se ha vuelto medio loca la tía. Pulsa R para activar la... ¡Oh! A ver por dónde voy yo. Ahí estoy, tío. En lo azulito. Se ve a medias mi coche, tíos. ¡Quita, quita! ¡Uf! ¡Oh, a qué vas a... Me ha dado la policía a mí, eh. Me ha dado la policía a mí. No, yo a la policía. Increíble, tío. Qué robot. ¿What? Han quitado la verja ahí en plan loco. Haciéndola desaparecer, colega. ¡Uh, qué épico! ¡What the fuck! Qué súper épico, tío. Cabrona, qué cabrona. Cómo giran esos coches, ¿no? ¡What! ¡Oh, el puto aire ese de los huevos! ¡Se lo ha llevado! Se lo ha llevado el puto aire de... de las turbinas estas del... del avión, men. Párate, asquerosa de mierda. Ahí, ahí. Te peta la rueda. No me jodas, tía. Bueno, tengo que perseguirla, no matarla, eh. Porque está en azul, me parece. Si estuviese en rojo ya podría matarla, pero bueno. Creo que aquí... ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, mira, mira. ¿En serio? Me ha pegado el derrape solo, eh. Para mí que estaba programado. Yo no he derrapado así. Simplemente he ido recto. A lo mejor ha sido también la turbina esa del... del avión que me ha movido y tal, no sé. Pero bueno, tres estrellas ya, eh. Asquerosa. A ver si paras de una hueva. A ver, una puta vez. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, men! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué puta misión más buena, tío! ¡Qué puta misión más buena! A ver si puedo pillarla. ¡Oh, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Joder! ¡Cómo acelera la cabrona, ¿no? Tengo el coche bastante jodido y casi ni me he chocado. ¡Ahí está la tía! ¡Uuuh! Quiere matarme, dice. Te vas a cagar. Tío, imbécil. Al suelo, los cojones. ¡Eh, eh, eh! Que se me mueve mal esto. ¡Joder! ¿Por qué te vas para atrás? ¡Stop, motherfucker! ¡Fuck, fuck! ¡What a... ¡What! Coge el rollo. Bien, no se la ha llevado. ¡Uf! ¡Qué suerte, tío! No se la ha llevado. ¡Eh, qué cojones! ¿De qué vas, cabrón? Líbrate de la poli, tío. ¿Está vivo? ¡Qué perro! Está vivo. Me voy con esto, chavales. Lo siento mucho, pero me voy con esto. Así, claro. ¡No! ¡What the hell, man! Corre, corre. Antes de que te quiten la vida. Perfecto. Bien. Bien, chavales. Ahí estamos. Quitamos la mierda. Estamos a librarnos de la poli. Tres estrellitas. Cuidado. ¡Uf! Chavales. Por poquito, ¿eh? Me ha ido. Me ha ido muy poco la vida, tíos. ¡Perfecto, chavales! Me he librado de la puta policía. Ahora, misión superada. Bien. Continuamos. Encuentro una manera de conseguir un camión de bomberos. ¡Ah, ok! La otra misión. ¡Uh! ¡Shit! Estaba llamando justo, tío. Bueno, a ver si hay suerte y no me vienen las estrellas cuando caiga el avión, ¿eh? Que eso es una mierda, tíos. Pero bueno. Vas a a aterrizar por aquí. No hay, ¿no? Bien. Es que muchas veces cuando te saltas del avión o el helicóptero, cuando cae y explota, te viene la policía, tíos. Lo sumamos. ¡Ah, míralas! ¡Míralos! ¡Qué hijos de puta! Ahí están. Me persiguen. ¡Eh! ¡Que estoy llamando! ¡No me jodas ahora, eh, poli! ¡No me jodas ahora, tíos! ¡No hay nada entre nosotros! Ahora que sé que prefieres dictación... ¡No me jodas ahora, tíos! ¡No me jodas ahora, tíos! ¡No me jodas ahora, tíos! Vale, este vehículo no es adecuado. Eh, chavales. Eh, este vehículo es muy, muy parecido al vehículo fantasma del Grand Theft Auto San Andreas, eh. Eh, ¿con este? Este vehículo sí es adecuado, tío. Es para cuatro personas. No llama la atención. ¿No? No te olvides preparar un vehículo de vida. Consiga algo que no llame la atención. Esto, tío. Esto es muy épico. Esto no... ¿Quién te va a llamar? ¿Quién te va a venir con esto? Y este de aquí sí que sí. Sí que te miran. Oh, shit. ¿Dónde estás, tía? Hola. ¿Conectado o qué? Ve con Tracy. Claro, ahora que he salido del coche. ¿Qué mierda le pasa a esto, tío? He vuelto a tener la misma conversación porque... He tenido que reiniciar el ordenador, tío. No sé por qué mierdas me iba así súper lento. Pero, joder. Un parking bueno por aquí. Mira, aquí. Perfecto. O me tendría que dejar, ¿no? Aquí. ¿Sí o qué? Mira, lo dejamos en este lado. Aquí no molesta a nadie, ¿no? Puedes usar esta ubicación, chavales. No te olvides de preparar el vehículo de vida. Sí, sí. Eh... Franklin mismo. Marcar ubicación. Venga. Tengo el coche, chavales. Ok, voy a terminar este capítulo, tío. O sea, con una llamadita a los bomberos. Opa. Cuidado. Quítate misión, por favor. Por favor. Hola. Vale, bien. Servicio de emergencias. Dígame. Se me está quemando la casa. Por favor. Thank you. Bueno, chavales, ahora esperar aquí un ratito. Vamos, coño. Ya me habría quemado. Pero ¿por qué tardes tanto? Hostia, Mohamed. ¿Eres tú también servicio de emergencias? Ahí vienen. ¡Yuhu! Socorro. Socorro. Ayudadme. Sí, sí, sí. Venga, sale el puto coche. Venga. Ya tenemos coche, amigos. Líbrate de la poli. Vamos, no me jodas. Cuidado, señora. Que se moja, hombre. ¡Eh! No me jodas, tío. Que aparece la poli por haberla mojado. Ah, que la he matado. Oh, no jodas. ¿La he matado? Ok. Llegamos, chavales. Vaya hostia. Vaya hostia, colega. Sal del camión de bomberos. Para completación to the mission, motherfucker, man. Bien, bien. Misión completa. A ver, ¿qué dices? ¿Qué llamas y todo eso? Venga. Aquí. Ahí está. Bien. Ajá, ajá, ajá. Ok. Amigos, tengo que ir a su oficina, pero lo haremos para el próximo capítulo, ¿vale? Voy a dejarlo por aquí. No sé ahora cuántos minutos, supongo que será cortito este capítulo. Habré grabado poco, pero es que me ha hecho cosas muy raras el ordenador y prefiero dejarlo descansar. No voy a hacer... Es que me he tirado muchas horas también editando un puñado de juegos, de vídeos que tengo para subir. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo del Gran Tefato. ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!